Vamos a hablar de las dos caras del fútbol femenino. Mientras Santiago Mourning hizo los primeros contratos profesionales a sus jugadores en la calera, ellas deben pagar de su bolsillo para jugar y encontrar cansas en Santiago. Veamos. Hemos llegado al nivel ya como de mendigar. Tenemos los primeros cuatro contratos a mujeres chilenas. El cara y sello del fútbol femenino en Chile en dos historias que revelan lo bueno y lo malo, el contraste de un mismo sueño. Unión La Calera, que disputa la Copa Sudamericana, está obligada por el reglamento con Mebol a tener un equipo de mujeres en competencia. Pero mientras los hombres pelean en la cima de Primera División, sus mujeres pasan penurias en el ascenso de la Liga Femenina de la NFP. Participamos en condiciones muy precarias. Actualmente nos encontramos sin un estadio para hacer de local. Nos parece injusto, indigno, porque tenemos que costear todas nosotras. Nos parece indignante que no apoyen en nada, en nada. Que solo se hayan conformado con entregarnos el nombre. La otra cara, Santiago Morning, que tiene a sus varones en el ascenso y a las chaguitas como punteras de la máxima categoría femenina de la que son vigentes campeonas. En el caso nuestro, del club de Santiago Morning, nosotros tenemos lo mismo que tienen los hombres. O sea, inclusive hay veces que tenemos más cosas que ellos. Santiago Morning destina el 15% del presupuesto a las mujeres y firmó los primeros siete contratos profesionales en la historia del fútbol femenino en Chile. Además, tiene un sponsor que paga más por la camiseta de las damas que por los hombres. La realidad en Santiago Morning es totalmente distinta. Nosotras tenemos todo el apoyo del club. El club está apostando por nosotras. Nosotras queremos salir campeones. Queremos salir campeonas del campeonato nacional y de las libertadoras. Espejismo bohemio de una realidad en general muy cruda. En el fondo parcialmente rojas. Aún así, ojo con este disparo. La Isi. Isidora Muñoz hace golazos por Unión La Calera, pero sufre cada semana. Me ha tocado vivir las dos caras del fútbol femenino. Por una parte, Colo Colo, que no teníamos que pagar nada, que teníamos una cancha fija. Y por otra parte, Calera, que solo nos prestó el nombre. Que, como dijo mi compañera, andamos mendigando canchas o pidiendo auspiciadores, porque en verdad, con lo que pagamos nosotras por jugar, ya no nos alcanza. Las jugadoras de Unión La Calera ven impotentes como sus vecinas de San Luis tienen a disposición el Estadio Municipal de Quillota. De hecho, las cementeras ruegan por una cancha en Santiago para hacer locales, entre comillas. Y todo sale de sus bolsillos. Anualmente, solo en mensualidades, gastamos como 300 mil pesos. Sin contar que tenemos que pagarnos nuestros equipos. Comida. Comida. Yo creo que por lo menos 500 mil pesos. El plantel de 20 jugadoras gasta anualmente 10 millones de pesos. Un golpe duro si se compara con el oneroso presupuesto del equipo profesional. 175 millones y que valoriza entre Augusto Batalla, Walter Bou y Marcelo Larrondo, pases que alcanzan en conjunto los 7 millones de dólares. Indignación, porque al final nosotras no recibimos nada. Ni un peso por jugar por Calera, al final jugamos por amor al fútbol. Entonces, ver a estos jugadores que quizás reciben cuantos millones de pesos de sueldo... Diferencia que refleja una realidad extendida. La gran mayoría de las jugadoras de la Liga Chilena no tiene seguro médico. Todo, todo, absolutamente todo. Desde la consulta al médico, tenemos que costearla a nosotras. Tema que preocupa incluso a la ministra del Deporte. Lo mínimo que puedes tener es un seguro médico. Te pasan accidentes, te suceden cosas. Entonces, en eso nosotros somos implacables. Creemos que de verdad, todo lo básico que se requiere, tiene que ser para hombres y mujeres de la misma forma. Las futbolistas se costean operaciones millonarias, por eso la NFP promete buscar una solución para las jugadoras sin seguro médico. Un problema que no tienen Colo-Colo, la UN y la Católica. Todos con sendos convenios de salud similares a los de sus planteles profesionales. Además, albos y azules agregan ayudas económicas a las futbolistas. En el Monumental, las albitas cuentan con camarín y cancha propia, las mejores condiciones en el país. Mientras, las talentosas de la U acceden a becas en la casa de estudios. Santiago Mornin también está en una situación de privilegio y trajo desde la Liga Colombiana a una defensa venezolana. Las chaguitas son pares con los hombres. Sí, nos sentimos igual, porque nos toman la misma importancia, el club nos toma la misma importancia que el masculino. Igual, igual nos toman los mismos derechos, o sea, nos tratan como profesional. Profesionalismo paulatino de una actividad de la que hay registros hace más de 40 años. En el primer minuto de juego, y aquí hay un nuevo gol de Colo-Colo. Señora, ¿cuál es el interés que lleva a las niñas a integrarse al equipo? El interés que las lleva a las niñas es demostrar que la mujer puede jugar fútbol tanto o mejor que el varón. ¿Hay alguna asociación femenina de fútbol? Sí, justamente, la asociación femenina de fútbol, respaldada por la Dirección de Deportes del Estado y por el Consejo Local de Deportes también. Ahora, las mujeres dependen de la NFP, que busca profesionalizar su competencia. Lo más importante es que más del 50% de la población no puede no jugar el deporte más lindo del mundo. Nuestro objetivo y nuestro deber como federación potenciar a nuestras niñas y jugadoras en la práctica de este deporte. Entre profesionales y desamparadas, así se escribe hoy la realidad del fútbol femenino en Chile. Gracias por ver el video.